Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárenas. En este es su programa, Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a nosotros y danos fuerza para no perder la fe cuando las cosas se vean difíciles. Ven, Espíritu Santo, permítenos perseverar. Te rogamos por nuestra Madre, la Iglesia, por el Papa Francisco, por todos los cardenales del mundo, para que sean los que custodian, que sean la columna de la Iglesia de la verdad. Tú nos dijiste que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. No permitas que esa verdad se ensucie. No permitas que nuestros papas, nuestros líderes, se desvíen del camino. Se supone que el Santo Padre es el que tiene que apacentar las ovejas. Nunca dejes que sea el que nos debe de apacentar el que nos alborote. Te rogamos, Señor Jesucristo, que nos des fuerza y fe. Que nada nos haga perder la fe. Tú fundas esta Iglesia y permanecerás hasta el final de los tiempos. Benditos aquellos que perseveran. Ahorita es tierra fértil para santos. Señor, danos santos. Necesitamos grandes santos como San Francisco de Asís, como Agustín de Hipona, como Teresa de Viciux, Teresa de Ávila. Necesitamos santos que vengan como el Padre Pío, Santo Tomás de Aquino, San Antonio de Padua. Tantos santos que no terminaría de nombrarlos todos. Necesitamos de la santidad más que nunca dentro de la Iglesia. Te rogo, Espíritu Santo, que me permitas entender lo que nuestra Madre nos enseña dentro de la doctrina. Permítenos serte fiel, Señor, a través de la doctrina. Y todo esto te lo pido por intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con la conversión de los bautizados en el numeral 1427. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos 1.15 En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía de Cristo y de su Evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo, se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Mis hermanos, ¿qué significa este arrepentimiento? Dice aquí que nadie puede bautizarse si no está arrepentido. O nadie debe bautizarse si no está arrepentido. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener un arrepentimiento antes de que nuestros hijos se bauticen. Pero si hay alguno adulto que se quiere bautizar, tiene que arrepentirse de su pecado. Eso lo dice aquí el Catecismo Católico. No puede bautizarse si no hay arrepentimiento, si no hay un rechazo al mal. Necesita haber un arrepentimiento. Esto aplica para un borracho. Esto aplica para un drogadito. Esto aplica para un homosexual. Esto aplica para un lujurioso. Esto aplica para el que tú quieras. No importa el pecado que sea. Necesitamos arrepentirnos o no podremos ser bautizados. Número 1428. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa al mismo tiempo que necesitaba de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amparado, amado primero. Miren, mis hermanos, nosotros siempre tenemos que estar en esa búsqueda de la conversión y la iglesia siempre ha recibido en su seno a los pecadores, pero no para dejarlos en el pecado. Que ahora ciertos líderes quieran predicar tales herejías es otra cosa, pero la doctrina de la iglesia nunca ha sido así. No podemos recibir en el seno de la iglesia a pecadores empedernidos que no quieren cambiar, no debemos. Jesucristo no lo hizo, esa no es la doctrina de la iglesia. Ahora es muy distinto a recibir los pecadores y guiarlos al camino de la conversión. Dios nos ama como somos, pero no nos deja como somos. La iglesia siempre tiene que estar con los brazos abiertos al pecador, el pecado que sea, no importa cuál sea, siempre tiene que estar abierta y recibirnos en su seno, pero siempre con el camino de la conversión, nunca dejarnos en el estado que estamos. Esa no es doctrina de la iglesia. Aunque lo quieran enseñar por allá afuera, nosotros no podemos permitirlo. Necesitamos siempre mantenernos fieles a la verdadera doctrina de la iglesia. Y la doctrina esa es. Dios nos ama a todos, sí, pero nunca nos deja en el pecado. No se puede entrar la bendición donde hay pecado. Esa es doctrina de la iglesia. De ello da testimonio la conversión de San Pedro tras la triple negación de su maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentimiento y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia él. Podemos ver aquí, mis hermanos, primero Pedro lo niega, después Dios lo ve con amor, después Pedro llora su pecado, pero no basta con eso. Después Jesús lo pone en una situación donde así como lo negó tres veces, así lo tiene que confirmar tres veces. ¿Ven cómo hay que haber restitución del pecado? No puede haber misericordia si no hay arrepentimiento y restitución. Tiene que haberlo. Esa es la condición, esa es la doctrina de la iglesia. No nos dejemos engañar con esta nueva evangelización que está muy de moda porque a todo mundo la recibe bien. Necesitamos tener conversión para recibir la misericordia. La segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia. Arrepiéntete. Mira cómo es la llamada a toda la iglesia. Está en Apocalipsis 2, 5, 16. Arrepiéntete. No, ay, vente, yo buscaré la manera de salvarte. Ay, vente, al cabo Dios es todopoderoso, Él me perdonará. Ah, ah, arrepiéntete. ¿Quieres entrar en la vida eterna? ¿Quieres recibir la gracia de Dios? Arrepiéntete. Yo me tengo que arrepentir de mis pecados. No puedo nomás porque estoy aquí sentado hablando de la palabra de Dios entrar a la vida eterna. No. Por ejemplo, ahorita, por una razón u otra, no me he podido ir a confesar. Ahorita estoy en pecado mortal. Si yo muero en este estado, me voy al infierno. Y aunque se oye como contradictorio, ¿cómo es que tengo la conciencia de esto y no me voy a confesar? Mis hermanos, así trabaja Satanás. Y que yo sea un ejemplo de esto, ojalá. ¿Y por qué hablo de esta realidad que es vergonzosa? Esta realidad que es incluso hasta quita autoridad. ¿Por qué la expongo así en público? Primero que nada, para que nos demos cuenta que todos somos pecadores. No hay nadie santo aquí. No hay nadie inmaculado. La única inmaculada fue la Virgen María. Todos luchamos con las mismas cosas. No seamos hipócritas ni presentar una santidad que no tenemos. Esto no significa que tenemos que ser unos sinvergüenzas. Todos tenemos nuestras falacias. Y necesitamos tener los pies en la tierra. Así en el estado que estoy. Sin confesarme y recibir el perdón de los pecados. Si yo muero, me voy al infierno. No importa todo lo entre comillas bueno que haya hecho. No importa todos los 20 años que tengo sirviendo al Señor. Señor, aquí no hay señoría. Aquí hay una disposición del corazón, una entrega del alma. Yo necesito confesarme. Y estoy hablando en este ejemplo para que entendamos. No hay necesidad de poner caretas. Yo no vengo aquí, mis hermanos, para presentarme como un inmaculado. Sino todo lo contrario. Yo estoy aquí en el mismo estado que ustedes. A veces echándole muchas ganas. A veces débil. A veces cansado. A veces todo lleno de energía. A veces bien animado. A veces solo por el compromiso que me eché. Esa es la realidad. Esa es la humanidad. Esos quienes somos todos. Por eso tenemos que tener en cuenta siempre la doctrina de la iglesia para saber volver a ella. Aunque nos estemos distanciando. Siempre volver a la iglesia. Siempre buscar los sacramentos. En este caso la confesión. Recordar la invitación de Jesucristo. Arrepentámonos. Arrepentámonos. La iglesia nos necesita. La iglesia necesita de verdaderos cristianos. En estos momentos más que yo creo que la última vez que hemos estado en un estado así como iglesia. Yo no soy ningún gran teólogo ni tengo autoridad para hablar en este tema porque yo solo soy un laico. Pero si me preguntas a mí yo creo que la última vez que estuvimos en esta crisis fue cuando Martín Lutero se salió de la iglesia. Estamos en una verdadera crisis en estos momentos. Con nuestros líderes. Con los católicos como yo laicos. Con el mundo. Es un caos. Y si no nos mantenemos fieles en ese arrepentimiento constante hacia el Señor. Si no buscamos de verdad la santidad. No tenemos mucha esperanza. Estamos en una batalla cerrada. Yo no sé por qué mucha gente no se da cuenta que estamos en una guerra. Están dormidos, anestesiados, no reaccionan. Y les intentamos decir, les intentamos corregir. Y piensan que porque nos estamos corrigiendo nosotros nos sentimos mejores que ellos o santos o con una autoridad. No. Es que nosotros estamos en esa realidad también. Simplemente nos hemos dado cuenta que hay una vida eterna. Que se necesita un arrepentimiento constante. Como dice aquí. Dice un arrepentimiento. A ver si lo encuentro. Ininterrumpido. La misma iglesia lo reconoce que es la iglesia. Conte más nosotros. Por favor. Es hora de despertar. De darnos cuenta. Ahora más que nunca se tiene que ser un católico fiel. Porque vienen tiempos difíciles. Ahora es cuando la iglesia necesita católicos de verdad. De hueso colorado. Es el mejor tiempo para ser fiel a la iglesia. Porque es cuando es más difícil. Es cuando es más difícil. Necesitamos orar por nuestros líderes. Por el Papa. Por los cardenales. Por los sacerdotes. Por aquellos que aún se mantienen fiel a la doctrina. Pero quizás un poco cobardes hablar la doctrina como es. Por aquellos que están hablando como deben de estar hablando para que no los censuren. O los cardenales y obispos que están alzando la voz para que no los destituyan. ¿Qué clase de católico quieres ser? ¿Qué radicalidad decimos tener? Yo les invito de verdad hermanos. Necesitamos de santos. La iglesia necesita de ti y de mí. De buscar en serio la santidad. De buscar en serio ser fiel a la iglesia. Aunque veamos a izquierda y derecha. Hay gente tan despistada. Que se pone a ver tantos videos estúpidos. Y sin embargo no se ponen a estudiar la doctrina. Ah, pero están al tanto de todas las profecías que van saliendo. Están al tanto de todas las apariciones que van saliendo. Pero no conocen lo básico de la fe. San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la iglesia exigen. Existen el agua y las lágrimas. El agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. ¿Qué más queremos con eso? El agua del bautismo y las lágrimas de las penitencias. ¿Cómo podremos tener una iglesia santa si no hacemos lo que tenemos que hacer para la conversión de nuestros pecados? ¿Cómo la iglesia puede ser la iglesia santa inmaculada si solamente recibe a los pecadores en el seno sin buscar la conversión de los pecadores? Esto nos lo enseña la doctrina. Pero hay muchos allá afuera haciéndolo. Así que mis hermanos, a orar, a orar. A de verdad arrepentirnos de nuestros pecados. A buscar la manera de penitencia. Y créanme, se los dice alguien que le cuesta mucho hacer penitencia. Pero la iglesia lo necesita. Nosotros lo necesitamos. Estamos en guerra. Estamos en momentos difíciles. O somos de Cristo. O no lo somos. Un fuerte abrazo a la paz del Señor. Y que primero Dios continuemos mañana con la penitencia interior. Bendiciones.